Estamos haciendo la reducción de los muertos, porque si es que no tenemos ningún reporte de daño. En Tuxtla Gutiérrez, el sismo de 6.6 grados se vivió también, justo al momento de la audiencia ciudadana que ofrece cada jueves el presidente municipal. Entonces sonaron las alarmas sísmicas, por lo que la gente buscó las áreas de protección. Lo primero que se debe conservar es la calma, estoy muy contento de haber escuchado las alarmas sísmicas. Los comités de protección civil fueron de apoyo para que no gobernar el pánico, ante las réplicas que podrían sacudir otra vez el suelo chiapaneco. Por el momento es solicitar la calma, estamos actuando con los protocolos de actuación que marca la ley de protección civil, y vamos a estar muy pendientes de reportar cualquier daño o situación que pueda poner en emergencia algún habitante de nuestra ciudad. Luego de unos minutos regresó la calma. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias.